hola soy amil cardel billar bienvenidos a mi podcast este es mi episodio número 12 y el título de este episodio es la era de la promiscuidad de la mujer en eeuu le llaman the whole face la era de la promiscuidad si tú conoces a una mujer de 30 años y soltera pregúntate por qué está soltera a los 30 años desde los 18 hasta los 30 años estas mujeres la mayoría han tenido encuentros sexuales y si le colocamos por ser modestos una pareja por año han tenido 12 parejas y las relaciones sexuales en las mujeres no son iguales que en los hombres el sexo en la mujer es más psicológico que fisiológico cuando la mujer tiene relaciones sexuales ella segrega una sustancia que hace que ella quede conectada con ese hombre así es como se enamoran las mujeres y si una mujer comienza a tener varios varias parejas ella va a tener problemas psicológicos y esos problemas psicológicos van a salir en su relación con la persona que esté a los 30 años o a la edad 27 28 29 que sea siempre y cuando ella haya tenido muchos encuentros sexuales esto es algo lamentable pero es algo que ustedes como hombre deben saber porque no es responsabilidad de ustedes salvarle la vida a estas mujeres si estas mujeres no quisieron estar con ustedes en su prime time en su era de cosecha en su mejor momento donde son más hermosas más dóciles más sumisas más ingenuas donde son más fértiles porque vas a salvarla tú quién eres tú ella es una extraña para ti porque la vas a salvar tú en su decline time si ves a los 30 años ellas comienzan a darse cuenta de que no pueden competir con las más jóvenes después que ellas han viajado por el mundo después que ellas han follado con cualquier cantidad de hombres han hecho una carrera han satisfecho cualquier deseo de su corazón menos el de formar familia pero resulta que la mujer no activa su adn si no es cuando ella da a luz y ellas tienen un reloj biológico y ese reloj biológico va a sonar y comienza a sonar a los 30 años se desesperan por un hijo y es importante que ustedes que me escuchan sepan esta información porque si están en sus 20 y no saben esta información pueden caer en la trampa con una de estas mujeres y cuáles son las consecuencias bueno ella tiene un objetivo tener un hijo y para alcanzar ese objetivo ella tiene una estrategia un método el método es ser súper extra nice fingir quién ella es ella te va a atender como un rey ella te va a obedecer en todo para atraparte a ti ahí si no le va a importar hasta salir con un hombre que esté más abajo de su nivel socioeconómico porque las mujeres no salen con una persona que no esté a su nivel o superior eso se llama hipergamía eso es algo que tienen ellas que las lleva a ir hacia esos hombres porque ellas quieren sobrevivir y entienden que estos hombres les van a dar los recursos para que ellas sobrevivan y sus hijos las mujeres son un ser humano en necesidad ellas necesitan sobrevivir en este mundo así ellas te digan que son libres e independientes que ellas tienen muchas fuerzas que ellas no quieren tener hijos ellas van a querer un hijo después de sus 30 años y tú si estás joven y no sabes esta información tú eres un prospecto para que ella alcance el objetivo y si tú tienes un hijo con una de estas chicas mira va a nacer tu hijo en un matrimonio roto porque después que tú firmes el matrimonio o después que ella salga embarazada y te diga ups salí embarazada vamos a vivir juntos va a salir la verdadera personalidad de ella y ahí es cuando tú te vas a dar cuenta esta no es la misma persona de la que yo me enamoré y por la cual tuve intimidad con ella aparte de que no sabías esta información y estaba sediento por sexo entonces caíste en la trampa te separas y no tomas una sola decisión sobre tu hijo o hija y ella y el estado van a querer que tú seas 100% responsable financieramente sin autoridad como que si tú estuvieras con una madre soltera que ellas quieren que tú seas 100% responsable financieramente que tú tengas 100% responsabilidad de padre pero sin disciplinar corregir al hijo no te conviene tú estás atrayendo maldición y pobreza sobre tu hijo y eso es algo que tú como padre no quieres y mucha de esta información que estoy compartiendo a la mayoría de nosotros no nos los dijeron nuestros padres ni nuestras madres por eso es tan importante esta información que estoy compartiendo y si les gusta este podcast por favor compártanos con otros hombres para que entiendan las relaciones y cómo se comportan las mujeres conforme a su biología y no como dice la televisión estoy seguro que muchos de ustedes van a comenzar a ver toda esta información que yo les estoy comentando en las relaciones a su alrededor estas tipas salen embarazadas de un chico malo de un chico que no sirve pero ese fue el chico que las atrajo y ellas decidieron estar con él tienen un hijo y después que tienen un hijo que se convierten en madre soltera van a casar a un hombre bueno un hombre que tiene su vida en orden para que les dé asistencia para su hijo y les van a dar otro hijo o sea a un pendejo y yo con esta información te estoy librando a ti que estás joven porque yo también fui joven y no me hablaron de estas cosas y lo que yo pasé ninguno de ustedes lo va a querer pasar y yo no soy el único caso en el mundo hay muchísimos casos en el mundo y cuando el hombre pide ayuda cuando el hombre pide justicia no se le da ahí si quieren que el hombre sea fuerte como les he dicho muchachos la ley está hecha en un solo sentido no hay justicia en los dos sentidos siempre va a ser los recursos del hombre hacia la mujer la custodia siempre la primera opción es la mujer es muy difícil que ganemos en las cortes porque vivimos en un mundo matriarcal por eso debes planificar tu familia debes entender cómo se comportan las mujeres yo no tengo ninguna satisfacción de hablar acerca de estas cosas pero son ciertas y si ustedes no la saben ustedes van a caer en la trampa y van a traer maldición generacional hacia sus generaciones yo no estoy contento con decir esta información tampoco me siento mal yo le tengo compasión a estas tipas pero no es mi responsabilidad ni la tuya resolverle la vida a ninguna mujer nosotros como hombres debemos aprender a escoger mujeres que nos traigan beneficios a nosotros mujeres jóvenes fértil sumisas mujeres que sean ayuda idónea para nosotros y no mujeres que sean una pesadilla idónea y si muchos de ustedes no creen que puedan levantarse o conquistar a una de estas chicas sigan trabajando en ustedes mismos deben hacer ejercicios deben poner sus finanzas en orden deben estar en pleno control de su entorno que cuando la chica vaya con ustedes ella se sienta libre si se quiere desnudar que se desnuda porque no hay más nadie en casa y ella va a sentir privacidad se va a sentir segura y se va a abrir contigo entonces trabajen en estar en control de su entorno en desarrollar sus habilidades en tener un entorno social en añadir valor a la vida de ustedes nosotros los hombres tenemos que buscar nuestra misión y propósito en la vida eso es lo más importante y la prioridad número uno de nuestras vidas no las mujeres tú no puedes colocar a tu mujer como prioridad en tu vida porque se va a aburrir y va a buscar a otro hombre que no le preste atención y que no la ponga de prioridad en su vida si colocas a una mujer en un pedestal te va a tratar como un fan así que también quiero recomendarles el libro psico cibernética está en español y está en inglés lean ese libro porque les va a ayudar mucho a que ustedes comiencen a verse bien a ustedes mismos en las diferentes áreas de la vida porque nosotros recibimos mucha información de nuestras familias por herencia porque ellos son el entorno más directo en el que nosotros crecimos incluso hasta una fe que nos limitan a avanzar en la vida que nos genera pensamientos limitantes entonces si tú no te ves bien a ti mismo mucho menos vas a creer que una mujer joven te pueda ver bien a ti entonces tú crees que no la vas a poder obtener y déjame decirte que si puedes obtener a una mujer joven y solamente necesitas tres cosas necesitas darle protección física necesitas proveerla materialmente y necesitas darle protección psicológica con estas tres cosas tú puedes tener a cualquier mujer ok no importa quién sea la mujer obviamente las mujeres que van a querer esto son mujeres sanas no mujeres de ego no mujeres dañadas no mujeres mayores además hay una consecuencia muy importante si tú estás en tus 20 y te atrapa una de estas tipas porque tú estás sediento de sexo tienes falta de conocimiento en el área sexual cuando tú alcances tus mejores años finalizando los 30 y terminando los 40 ella no va a estar tan no va a estar perdón tan hermosa como tú porque tú la agarraste fuera del periodo de ella de cosecha y tú vas a estar en tu mejor periodo de cosecha y las mujeres jóvenes te van a mirar a ti en esa edad entonces vas a tener si estás con ella que no creo si llegas a estar con ella y a tener otros hijos vas a tener mucha tentación y probablemente le vas a ser infiel porque vas a levantar muchas miradas cuando estés en tu mejor temporada nuestra sexualidad muchachos es más larga que la de las mujeres si ellas decidieron hacer con su mejor temporada eso por la causa que sea no es nuestro problema no tenemos que solucionarnos que solucionarlo perdón además tenemos dos décadas con redes sociales tenemos dating apps las mujeres tienen atención ilimitada instagram es una vitrina mundial para vender lo que tú quieras vender incluso para prostitución las mujeres que se promueven allí de cuerpo entero van a ser contactadas por hombres que tienen mucho dinero y las mujeres van a fluir creyendo que este hombre se va a casar con ellas están con ella con ellos y después ellos la desechan porque no se quieren comprometer con una mujer así eso acaba de pasarle al cantar al cantante de no sé si se llama el grupo marron five algo así cristian algo contacto una chica por su cuerpo porque ella había posteado su cuerpo entero en instagram se acostó con ella y la dejó tenía la mujer embarazada estaba casado y no se tenía uno dos tres hijos esto es lo que sucede y no es nuestra responsabilidad salvar a estas mujeres ellas decidieron hacer eso con su sexualidad ese es su problema evita a estas mujeres para que no te atrapen y no llegues a tener un hijo con estas mujeres porque vas a traer pobreza y maldición generacional hacia tus hijos y eso es algo que tú no quieres además de que no lo vas a disfrutar porque el daño de estas mujeres va a salir en la relación y cuando yo hablo de los casos muchachos recuerden que yo hablo de los que más se cumple estoy seguro que hay pequeñas excepciones yo no las conozco pero yo hablo de la mayoría de los casos de lo que más se cumple porque muchos piensan tú estás generalizando eso es un tema muy fuerte precisamente las personas al escuchar esta información sienten que es muy fuerte por la ignorancia la falta de información que tenemos entonces las personas dicen eso es un tema tabú no eso no es muy fuerte pero cuando tú comienzas a observar las relaciones con esta información que yo te estoy dando te vas a dar cuenta que se cumple el comportamiento y eso te da ventaja porque vas a poder predecir el comportamiento de las mujeres vas a escoger una mujer como tú la quieres y no una mujer que te digan los demás o que ella te escoja a ti y eso es algo vital el tema de entender las relaciones de entender a las personas es algo vital que nosotros como hombres debemos aprender esa es una herramienta que debe estar en nuestro cinturón de herramientas como hombres entender las relaciones entender la naturaleza de la mujer de acuerdo a su biología cómo se comporta la mujer en cuanto al sexo eso es lo que nosotros como hombres debemos aprender para entonces pasar a enfocarnos en las cosas más importantes de nuestra vida que no son las mujeres lo más importante en nuestra vida es nuestra misión y propósito es construir un reinado para compartirlo con una mujer con la característica principal decente ningún matrimonio en la luna de miel ningún esposo le va va a querer que su esposa le diga mi amor como estuve anoche en el sexo y el esposo le va a responder estupendo estuviste genial me encantó y ningún esposo va a querer que ella le responda que bueno porque estuve practicando 12 años ningún esposo la mayoría de las religiones en el mundo siempre han hablado de que la mujer debe cuidar su sexualidad porque el valor de la mujer está ligado a su intimidad sexual mira una película y mira una prostituta a ver si se ve feliz y te vas a dar cuenta de que no se ve feliz por qué por los encuentros sexuales que ha tenido aprende esta información para que puedas planificar tu familia porque tú eres el rey tú eres quien le va a dar a tu futura esposa el título de reina que es una reina la que se casó con un rey o la que heredó un reinado porque no tenía hermanos varones entonces es importante que ustedes entiendan esta información muchachos para que no caigan en la trampa lamentablemente las mujeres se han creído el tema del feminismo y han hecho un desastre con su sexualidad ellas creen que el sexo es un juego de vídeo y no es un juego de vídeo es lo más preciado que ellas pueden tener porque ellas traen las vidas humanas a este mundo así que aprende esta información escoge una mujer decente joven fértil feliz comunicativa que haga ejercicio que coma sano y añádele cualquier otra característica en la apariencia para que tú puedas tener tus hijos para que puedas disfrutar de ella así que este fue mi episodio número 12 espero que les gusta por favor si les gusta déjenme un comentario compartan esta información porque son ustedes los que me dan a conocer de verdad que agradezco mucho a todos los que se han suscrito bye